El himno, el himno que los hizo estar aquí en esta cuarta generación de la Academia, los 10 alumnos que han dado todo el corazón, todo, todo el esfuerzo. Chicos, chicos a su lugar por favor, a su lugar Exactamente, ese lugar, este, este lugar, este lugar. Bueno yo le quiero decir que ahora sí ha llegado el momento, han hecho un gran esfuerzo, con gran cariño para todos ustedes habrá un expulsado más esta noche en el concierto número 14 de esta cuarta generación de la Academia Si usted hizo esa llamada, muchísimas gracias, ellos se lo agradecen de todo corazón ojalá se lleve los 250 mil pesos y a usted le digo en este momento, stopa las llamadas ni una llamada más para conocer el nombre del expulsado de esta cuarta generación de la Academia Voy con la licenciada Ernestina Bejarano Licenciada, ¿ya tiene el resultado final? Sí Alan, ya está listo el resultado Muchísimas gracias, a ver si por favor me lo pudiera proporcionar Muchas gracias Muy bien chicos Una vez más Han logrado un concierto espectacular, excelente Me queda esa gran, gran satisfacción y creo que a todo el público también de ver en cada uno de ustedes esa madurez, esa convicción que todo artista tiene para llegar a la cima del éxito Hasta el momento han logrado su objetivo Estar aquí en esta Academia demostrando a todo México ese gran talento que tienen Pero apenas, y se lo han dicho, apenas comienza esa batalla por cumplir su sueño Una vez más Les aconsejo que no se derrumben Tienen una gran calidad humana y lo saben Y esa calidad humana los va a hacer llegar muy lejos Espero Al que salga a verlos pronto Y ojalá en un futuro En uno de esos grandes escenarios poder asistir a uno de sus conciertos Estoy muy satisfecho Por haber aprendido de sus alegrías Que son muchas De sus tristezas Y les pido que sigan adelante Nunca descansen hasta lograr Lo que les hizo llegar a este escenario A este lugar A este concierto A esta Academia Ustedes siempre llevarán El sello de esa cuarta generación de la Academia Mucha suerte El alumno Que tiene que abandonar La Academia Es que cada vez Como dice Lolita Cada vez es más difícil Cada vez es más Difícil El alumno El alumno Que tiene que abandonar esta noche La Academia Esa alumna es Esa alumno es Marco Sigue 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 adelante Sigue El corazón Me lo pide Y el alma Y el alma Chucho Me voy Mi tiempo se ha terminado, me llevo lo que me has dado, te dejo mi corazón, me voy tan solo con mi maleta, no pude cruzar la meta, me voy a ir en esta estación. ¿Qué hace? Sigue, sigue adelante, sigue, no dejes que te derrude, si se quiebra tu voz y te abraza el gol, no te rindas tan solo, sigue. ¡Marco! ¡Marco! ¡Edgar, tráeme a Marco para que diga sus últimas palabras en esta academia, eso solamente demuestra Marco el cariño que te tienen tus compañeros, se quieren mucho y se demuestra. ¡Marco! ¡No lo agarres porque no vaya a ser! Quiero decirles a mis compañeros, primero que nada que Dios los bendiga a toda la familia, a todos mis hermanos nuevos, vamos a estar juntos siempre, gracias que Dios los bendiga a toda la gente que está apoyándome siempre, que Dios los bendiga maestros, gracias, gracias maestros a todos los críticos, gracias que Dios los bendiga. Vamos a seguir echándole muchas ganas, que Dios les bendiga academia, ¡gracias academia! Marco, Marco viviste uno de los momentos más importantes de tu vida La mala es que te vas, la buena es que vas a estar con Chuchú Chuchú ven también con nosotros por favor Acompañar a Marco en esta salida, en esta despedida De la cuarta generación de la Academia Espérame Chuchú Hay cosas buenas, entre todo lo malo va a estar contigo Va a estar cerca de ti ahora sí, de tu corazón Yo quiero decir algo La Academia les da a ellos una gran oportunidad Pero a todos nosotros también nos dan muchas oportunidades De conocer con quien estamos Y yo hoy me siento muy contenta y orgullosa Porque este hombre que está aquí Me ha demostrado que es todo un hombre Y todo un artista Maleta Marco, tienes que agarrar esa maleta Tienes que despedirte de esta cuarta generación de la Academia Gracias Chicos Quédate conmigo Chuchú Marco Es momento Marco Chuchú Si quieres acompañar a Marco adelante Chicos ya, ya, es el momento Es el momento Señoras y señores Marco Es el explosivo de esta cuarta generación de la Academia Adelante Marco Ahí está tu maleta Marco Ahí está tu maleta Ya saben que el concurso es en el El primer bloque del próximo programa que viene a continuación Señoras y señores Muchas gracias Que Dios los bendiga Cuídense mucho Nos vemos la próxima semana Gran concierto el 15 ya de esta cuarta generación de la Academia Marco Marco por favor Adelante Nueva Dodge Dakota 2005 Revoluciona el mundo Revoluciona el mundo